Aquí les traigo esta cumbia caliente para que todos la bailen gozando Aquí les traigo esta cumbia caliente para que todos la bailen gozando Como la quieras bailar pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer para amanecer bailando amachizao Cumbia caliente para amanecer bailando aponichao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amantizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Cumbia caliente 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 para amanecer bailando despegado Cuando yo vi bailar a Rosa, que se movía tan guapachosa Cuando yo vi bailar a Rosa, que se movía tan guapachosa Yo no dejaba de pensar, que buena es Rosa pa' bailar Como le gusta pa' chañar, que buena es Rosa pa' gozar Mirena Rosa, la de Reynosa, como se mueve Tan guapachosa, Mirena Rosa, la de Reynosa, como la goza Mirena Rosa, la de Reynosa, como se mueve tan guapachosa Mirena Rosa, la de Reynosa, como la goza Música 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 Música